¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ya comenzamos una nueva jornada del Festival de las Artes. Acompáñenos del 23 al 29 de marzo en esta sexta edición. Somos Vanessa y Cheche, que desde la Universidad de las Artes vamos a estar compartiendo con ustedes este segmento para que se entere de lo que está ocurriendo en el marco del evento. Porque el Festival de las Artes... ¡Te las abre! Hemos inaugurado el sexto Festival de las Artes y Elisa, sus estudiantes y sus amigos te invitan a participar de esta aventura creativa y participativa. En la semana que recién comienza, se estará celebrando en toda la capital cubana un evento donde confluirán en espacios académicos y culturales la percepción sobre la realidad social a partir de atrevidas propuestas de jóvenes artistas. Tiene el propósito de integrar los procesos creativos y formadores en cada una de nuestras especialidades en un único festival. Es un festival que integra los ejercicios, la voluntad, los deseos de hacer y de servir en cada una de nuestras líneas de formación. Constituyen algunos propósitos del evento la búsqueda permanente del diálogo entre las diferentes manifestaciones artísticas y la promoción de la obra de jóvenes creadores. Un intenso programa caracteriza la actual edición del festival. Las voces de todos los participantes del evento se unirán en exposiciones, conferencias, talleres, concursos, clases magistrales, proyecciones audiovisuales y conciertos. El lunes vamos a estar celebrando y participando en la inauguración de este sexto Festival de las Artes, haciendo un Jam Session, o sea, una posibilidad para que los jóvenes jazzistas y músicos de esta facultad se puedan integrar. Como anfitrión va a estar mi banda, Claudio Portón de Souza, vamos a hacer cuatro estándares para que convergen así en el escenario diferentes conceptos, diferentes ideas a las cuales están todos invitados. El Unido Cínico es un laboratorio de investigación sonora que fundamos en Buenos Aires, en Argentina, hace cinco años junto con Leonel Lozambón. Es un laboratorio en el cual inventamos instrumentos, construimos micrófonos de contacto, construimos algunos sistemas de amplificador, de amplificación portátil, y salimos a hacer intervenciones en espacios públicos y en sitios específicos que tenemos aquí dentro de Elisa y dentro de La Habana. El día lunes a las tres de la tarde hay una muestra que prepararon los participantes, en el cual vamos a comentar un poco de qué se trató el taller y tocar un poco con estos instrumentos nuevos. Las propuestas tendrán como plataforma los más diversos escenarios de la capital cubana. Esta edición cuenta con el concurso Imago, un espacio que promueve la creación audiovisual de jóvenes realizadores. Forma parte también del evento del concurso de video danza Danza.mov y la jornada de joven restaurador, cuyo propósito es propiciar el intercambio de experiencias con relación a la conservación del arte cubano. Esta sexta edición permite un crecimiento profesional con relación al festival del año anterior. En esta oportunidad rebasamos las 200 presentaciones. El Festival de las Artes está dedicado especialmente a los 70 años de fundación de la UNESCO, al 50 aniversario de la creación de la Escuela de Danza y al décimo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Una vez más, este acontecimiento de especial valor cultural apuesta por la exposición de los productos creativos de estudiantes o egresados de la Universidad de las Artes, así como de otros centros de enseñanza artística en Cuba y en el extranjero. De esta forma, el evento logra acoger a los noveles creadores y aficionados de varias expresiones artísticas en pos de promover el arte joven. Y a continuación les presentamos la cartelera para mañana. No se la pierdan. Bueno, hemos terminado por hoy, pero recuerden que este es solo el principio de una semana donde el arte nos acompaña. Y recuerden que nos vemos mañana, pasado y el otro día y el otro y el otro este domingo 29 por el Canal Habana a las 9 de la noche. Somos... ...Vanessa... ...y Cheche. Hasta mañana. Chao. Chao. ...